Antonia, cuando uno se pinta bien, mira, aquí no hay trampa ni cartón, mira, los párpados, si te lo echas bien, y yo todavía no me lo termino de echar bien porque todavía se me nota, pero mira, las persianas que yo tengo cuando nos llamamos para ver a mamá, mira, y aquí no hay persianas, mira. Como me decías que en la foto salía toda estirada, pues para que veas, para que veas que aquí el maquillaje hace mucho, pero si te lo juntas bien, mira, mira, las persianas que es encima del párpado de ojo, ¿ves? ¿Ves? Y un poco lo oscuro, o sea, lo oscuro las ojeras, mira, y la frente porque hago así, pero mira, pocas rayitas, ¿ves? Y al lado del bigote, que siempre también se me arruga mucho, mira. Lo ves, y me puse el labio rojo, ¿ves? El colorete en la mejilla, y mira, los párpados. Aquí no hay trampa.